La observancia del cuarto mandamiento en el Nuevo Testamento, por el Rev. Maurice Roberts, México City, Junio 14, 2014. La observancia del cuarto mandamiento en el Nuevo Testamento, Rev. Maurice Roberts, Ciudad de México, Junio 14, 2014. En junio de 2014, el Rev. Maurice Roberts paid a visit to Mexico to lecture at seminaries and churches in Tampico, Tamaulipas, in Mérida, Yucatán, and in Mexico City. Thanks to the good offices of the Rev. Kenneth Stewart, minister of the Glasgow Reformed Presbyterian Church of Scotland, Rev. Roberts very kindly opened a spot in his busy agenda to speak at a small missionary endeavor in the western suburbs of Mexico City. En junio de 2014, el Rev. Maurice Roberts hizo una visita a México para dar conferencias en seminarios e iglesias en Tampico, Tamaulipas, en Mérida, Yucatán, y en la Ciudad de México. Gracias a los buenos oficios del Rev. Kenneth Stewart, ministro de la Iglesia Presbiteriana Reformada de Escocia en Glasgow, el Rev. Roberts muy amablemente hizo espacio en su ocupada agenda para hablar en una naciente obra misionera en el poniente de la Ciudad de México. The Rev. Maurice Roberts was born in Chester, England, and was educated at Durham University, England. After teaching mathematics, Greek, and Latin in secondary schools in England and Scotland, he studied theology at the Free Church of Scotland College in Edinburgh. He has pastored churches since 1974. He was also editor of the Banner of Truth magazine from 1988 to 2003 and is the author of several books. Since 1994, he has been the minister of the Great Friars congregation of the Free Church of Scotland continuing in Inverness. El Rev. Maurice Roberts nació en Chester, Inglaterra, y fue educado en la Universidad de Durham, Inglaterra. Después de ser profesor de matemáticas, griego y latín en escuelas secundarias en Inglaterra y Escocia, estudió teología en el Colegio de la Iglesia Libre de Escocia, en Edimburgo. Ha pastoreado iglesias desde 1974. También fue editor de la revista Banner of Truth, de 1998 a 2003, y es autor de varios libros. Desde 1994, ha sido ministro de la Congregación Greyfriars de la Iglesia Libre de Escocia, continuadora en Inverness. La observancia del cuarto mandamiento en el Nuevo Testamento Reverendo Maurice Roberts, Ciudad de México, junio 14, 2014. Ahora voy a hablar un poco acerca de la perspectiva cristiana del día de reposo. La palabra sabat o sabat significa descanso o cesación. Es, por supuesto, una palabra hebrea. Y es un nombre dado al descanso de cada semana, semanal. El cual fue ordenado por Dios al principio de la creación. En el Antiguo Testamento, el día de reposo era en sábado. Pero fue cambiado al primer día de la semana para conmemorar la resurrección del Señor Jesucristo. Así que podemos verlo de esta manera. En el Antiguo Testamento, el sábado conmemora la primera creación. Pero en el Nuevo Testamento, estamos conmemorando la nueva creación. Porque fue la voluntad de Dios que la primera creación diera lugar a la nueva creación. El primer Adán arruinó el mundo. Así que Dios nos dio un segundo Adán. Así como en Adán todos murieron, así en Cristo todos serán vivificados. Así que de esta manera es como el día de reposo debe ser observado hasta el fin. Y el día de reposo semanal nos recuerda a los cristianos que va a haber un reposo eterno. Ahora, en el Antiguo Testamento, el día de reposo es mencionado en Génesis. Cuando Dios hubo terminado de crear a Adán y a Eva, el primer día completo de sus vidas fue un día de reposo. Y esto indica que el hombre es primordialmente un ser religioso. Man, el hombre, y por esto quiero decir varón y mujer, el hombre tiene algo que ningún animal tiene. El hombre es hecho a imagen de Dios mismo. Y Dios hizo al hombre para que pudiésemos gozar de él eternamente. A través del pecado de Adán, una gran parte de la raza humana ha caído en condenación. Pero a todos aquellos que están en Cristo les será dada gloria eterna. Así que nosotros los cristianos estamos esperando, anhelando un día de reposo eterno. Ahora bien, el día de reposo es una obligación perpetua. Y esto es cierto tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Como he mencionado anteriormente, la ley moral es para siempre. La ley moral no es un pacto para el pueblo de Dios. Sino que es una regla de vida para el pueblo de Dios. Poniendo esto de otra manera, no somos salvos por guardar los diez mandamientos. Pero cuando somos salvados por Cristo, nuestro deber es guardar los diez mandamientos. Jesús deja esto claro en el Sermón del Monte. Déjenme citar Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora, esto significa, por supuesto, que si amamos a Cristo, vamos a guardar los diez mandamientos por respeto a Él. Pablo lo pone de esta manera. En Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 29. Estamos bajo la ley para Cristo. Marcos 2, versículo 27. El día de reposo fue hecho en razón del hombre. No simplemente para los judíos, sino para el hombre. Estamos hechos de tal manera en nuestro cuerpo y alma que necesitamos un día de reposo cada siete días. Y esta es la posición que enseñaron los puritanos. Voy a volver a Hebreos 4, versículo 9. Hebreos 4, versículos 9 y 10. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Ahora, esta idea del reposo, del descanso, ocurre una y otra vez. Y la palabra griega es sabatismos, que significa un reposo sabático. Y el autor dice que todavía queda un día de reposo para el pueblo de Dios. Y este reposo sabático se observa cada día, una vez a la semana, cada semana. Déjenme citar al gran autor puritano John Owen. John Owen escribió aproximadamente 15 libros de gran teología. Todos están disponibles en inglés en la editorial Banner of Truth, estandarte de la verdad. Es manifiestamente indudable que el apóstol aquí prueba el otorgamiento de un sábado evangélico, de un día de reposo evangélico, para la adoración de Dios, para que la adoración de Dios sea observada constantemente. Ahora, indudablemente, este reposo apunta hacia el cielo. Pero eso no significa que no debamos observarlo aquí en esta tierra. Y una de las características de la verdadera religión es que observa el día de reposo. Y lo hacemos porque Dios requiere de nosotros que guardemos este día. Y, por supuesto, es bueno para nosotros fijar nuestra atención en cosas celestiales. Así que una de las razones para el día de reposo es que fijemos nuestros afectos en las cosas celestiales. Y de esta manera no somos atrapados, succionados por este mundo. Voy a darles una cita de la confesión de fe de Westminster. La adoración religiosa debe ser dada a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así como es la ley de la naturaleza, está el que un día se separe un tiempo para la adoración de Dios. Así también en la palabra de Dios, por medio de un mandamiento moral positivo, perpetuo, que obliga a todos los hombres en todas las eras, Dios ha señalado un día de cada siete para que un día de reposo que debe ser guardado o santificado para Él. Ahora procede a la pregunta, ¿cómo santificamos el día de reposo? El primer punto es que nos preparamos desde el sábado. Entonces, debemos evitar el trabajo natural. Ahora, en el día del Señor tenemos... En el día del Señor, el domingo, descansamos de nuestros trabajos y de nuestros pensamientos. No hablamos de nuestro trabajo cotidiano ni pensamos acerca de nuestro trabajo cotidiano. Ni tampoco de nuestros pasatiempos o de cosas que hacemos en nuestro tiempo libre. Pero todo el tiempo debe ser utilizado en el ejercicio público y privado de la adoración a Dios y en los deberes de necesidad y de misericordia. Ahora, esta es una perspectiva que creemos es la bíblica. Desafortunadamente, hay gente que son evangélicos y que no toman ese punto de vista. Toman la posición de que esto simplemente pertenece al Antiguo Testamento. Pero ahora, nosotros pensamos que ese es un malentendido de la voluntad de Dios. Negativamente, debemos descansar de nuestras obras normales y ocupaciones normales. Desde el punto de vista negativo, debemos descansar de todas nuestras ocupaciones y de todas nuestras actividades. Y, positivamente, el día entero debe ser ocupado en la adoración pública y privada de Dios. Juntamente con las obras de necesidad y de misericordia. Una obra de necesidad, por ejemplo, es que hay que preparar comida para comer. Y si alguien está enfermo, hay que ir a visitarlo. Cosas como estas, por supuesto, son parte de nuestro deber hacia Dios. Pero la parte positiva es que todo el día, el día entero, debe hacer que ocupemos nuestra mente en las cosas de Dios. Así que, típicamente, en las mejores familias, esto es lo que sucede. Los cristianos se levantan en esa familia en la mañana. Y cada miembro de la familia lee la Biblia y ora en secreto. Y luego, más tarde en la mañana, se juntan como familia. Y el jefe de familia, que es el padre, dirige el culto familiar. Esto involucra cantar algunos versículos, como lo hicimos hace unos minutos. Y luego lee un capítulo o parte de un capítulo de la Biblia. Y después dirige a la familia en oración. Y si es necesario, responde las preguntas que puedan tener los hijos. Y luego se visten para ir a la iglesia. Y luego escuchan cuidadosamente a la predicación de la palabra de Dios. Y luego regresan a casa para una comida. Y la mamá les va a decir a los hijos de qué se trató el sermón del día de hoy. Y si los hijos no tienen buena memoria, entonces llevan un pequeño cuadernito con ellos. Y al estar sentados en la iglesia, los hijos van anotando los encabezados en su cuaderno. Y de esa manera, los hijos, de esa manera se enseña a los hijos a concentrarse en la predicación de la palabra de Dios. Después de la comida, si la iglesia tiene una escuela dominical, los niños van a la escuela dominical. Y luego regresan y tienen otra comida. Y después de eso van al servicio vespertino. Y los hijos hacen más anotaciones en su cuadernito. Y lo que muy a menudo sucede es que los adultos se reúnen en una casa. Digamos unas 20 personas, como los que estamos aquí, se reúnen en una casa. Y uno de ellos dice, ¿de qué hablaremos? Y uno de ellos responde, hablemos acerca de los atributos de Dios. Así que todos hablan acerca de eso durante media hora. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Quisiera que alguno diera un testimonio acerca de cómo llegaron a conocer al Señor. Y luego le ponen la pregunta, ¿cómo podemos ser seguros de que estamos realmente salvados? Pues se suscita la pregunta, ¿cómo podemos estar seguros de que realmente hemos sido salvos? Y esto es con el propósito de ayudar a los cristianos débiles. Y influenciar a aquellos que aún no han hecho un compromiso de venir a Cristo. Y luego nuevamente alrededor de las nueve o diez de la noche, la Biblia vuelve a sacarse la Biblia. Y uno de los hombres va a cantar, a dirigir el canto, leer otro capítulo. Y luego le pide a alguno de los hombres presentes que los dirija en oración. Después estrechan manos y se van a casa. Ahora, esto es muy, de mucha utilidad, de mucho provecho, porque un día de reposo, día domingo, bien observado, es una grande bendición. Es una cosa maravillosa que Dios dice. En guardar sus mandamientos hay grande galardón. Ahora, tristemente, algunos grupos de personas han cambiado la idea del día de reposo. Y déjenme darles algunos ejemplos. En 1671, se inició un grupo llamado Bautistas del Séptimo Día. Ellos volvieron a la idea de un día de reposo en el día sábado, en el día séptimo. En 1845, comenzaron los Adventistas del Séptimo Día. Pero hay una clara evidencia de que es el primer día de la semana el que debe ocuparnos en la adoración pública de Dios. Y al sábado, o día de reposo, en el Nuevo Testamento, se le llama el día del Señor, o domingo, en español, que viene del latín, domenicus, significa del Señor. Y veamos tres versículos para estas preguntas. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Así que ven ahora cómo se llama el día del Señor, el primer día de la semana. Es el día en que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y es un día glorioso porque significa que todos los redimidos han sido salvados de la muerte y el pecado. Y el día de reposo cristiano es una anticipación del cielo mismo. Nuestro siguiente versículo es Hechos, capítulo 20, versículo 7. Dice así la palabra de Dios. En el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Allí está muy claro que dice en el primer día de la semana. Eso muestra que hay una distinción entre el día de reposo del Antiguo Testamento y el día de reposo del Nuevo Testamento. El último versículo que les doy es Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. Dice así la palabra de Dios. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Así que es muy claro que se reunían el primer día de la semana. Ahora, si las personas hacen el sábado del sábado del Nuevo Testamento, solo ignoran lo que Dios ha dicho. Así que si algunas personas hacen del sábado, del séptimo día, el día de reposo, están en lugar del primer día de la semana, están ignorando lo que la palabra de Dios dice. Están haciendo la sabiduría humana mayor que la sabiduría divina. Voy a cerrar esta breve nota con una o dos notas históricas. En el año 321 de nuestra era, El emperador romano Constantino, que era cristiano, hizo obligatorio legalmente el primer día de la semana como el sábado o día de reposo cristiano. Y noten que dije que no hizo que el primer día de la semana fuera el día de reposo, sino que por 300 años o más o menos esta había sido ya la práctica de la iglesia. Lo que hizo fue dejar claro en todo el imperio que este es el día de reposo cristiano. Así que no le hagan caso a nadie y que les diga que fue Constantino el que hizo que fuera el primer día de la semana. Todo lo que hizo fue reconocer que Dios había dispuesto que fuera el primer día de la semana. Y así es como ha llegado hasta nosotros a lo largo de los siglos. En el año 789, Carlomagno, el gran emperador europeo, utilizó el cuarto mandamiento para hacer obligatorio la observancia del día de reposo. Y cuando llegamos a Calvino en el siglo XVI, él defendió esta práctica del primer día de la semana en contra de los críticos. Y pueden encontrar eso en su institución. La referencia es 2.8.32. Libro 2, sección 8, capítulo 32. Así que les doy esto para que ustedes puedan verificarlo y revisarlo por ustedes mismos. Pero todo lo que necesito decir en adición es que los cristianos inmigrantes normalmente han hecho el día del Señor un día especial para el Señor. Y es una pena que algunos cristianos debiliten la confianza de la iglesia al no observar el día de reposo cristiano. Naomi está preguntando acerca de algunas personas que piensan que este mandamiento solamente aplica a los cristianos y que por lo tanto, con tal de que ellos no trabajen, ya están cumpliendo, pero que sí pueden hacer que otras personas trabajen porque a ellos no les aplica el mandamiento. Gracias, esa es una pregunta muy importante. La manera de acercarnos a esto es la siguiente. La primera es, ¿pertenece el mandamiento del día de reposo a la ley moral de Dios? Si lo es, entonces la ley moral de Dios obliga a todos, a cristianos y a no cristianos. Porque la ley moral no fue dada para una sección de la raza humana, sino para toda la raza humana. De manera que no matar, no cometer adulterio o no robar aplica al no cristiano tanto como al cristiano. Y cuando la iglesia de Cristo ha sido fuerte y vigorosa en la sociedad, aún la gente no convertida se avergüenza cuando no observan el día de reposo. Y cuando hay un avivamiento espiritual, el día de reposo es considerado con gran respeto. Y voy a añadir una cosa más. En el Antiguo Testamento, si los judíos rompían el día de reposo, se abrían a sí mismos a un gran castigo que era la lapidación, ser apedreados. Ahora, esta pena, este castigo fue dado por Dios para el Antiguo Testamento. Es parte de la ley judicial. Pero no debemos hacer eso en tiempos del Nuevo Testamento. Pero si un no creyente desatiende cualquier parte de la ley moral, incluyendo el cuarto mandamiento acerca del día de reposo, son responsables delante de Dios por no guardar su ley. Y tanto en esta vida como en la muerte tendrán que pagar el precio. Así que algo bondadoso que podemos hacer con los no conversos es animarlos a que guarden el día de reposo y a que vengan con nosotros a escuchar la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué tipo de obras son realmente necesarios? Le estoy preguntando cuáles son verdaderamente obras de necesidad. Hemos escuchado que en el día de reposo debemos adorar al Señor y llevar a cabo obras de necesidad, como comer, y obras de misericordia, como visitar a los enfermos. Pero a veces podemos hacer excusas y decir que determinada actividad es una obra de necesidad. Y entonces le pregunto que cuáles son las más comunes excusas y pretextos que se disfrazan como obras de necesidad para no observar el día de reposo. Muy buena pregunta. Supongamos que alguno de ustedes es enfermera o doctor y que su responsabilidad fuera cuidar a una persona enferma. Sería irresponsable descuidarlos en el día del Señor por la obvia razón de que la vida de una persona está en riesgo. Así que cuando se trata de la seguridad, de la vida, de la salud de una persona, tenemos que hacer cosas que en el curso ordinario de la vida no tendríamos que hacer. Imaginen a una mujer que tiene a su madre en cama, que es anciana y de salud frágil. Y la madre se ha vuelto tan frágil que no puede estar sola. Puede ser que sea una obra de necesidad para la hija el no ir a la iglesia. Porque eso podría significar que la anciana se enfermara o hasta pudiera morir. Estas son razones legítimas para trabajar en el día del Señor que en otras circunstancias no serían legítimas. Pero si la gente da una excusa de que tienen que hacer algún trabajo en el patio, en el jardín, porque tienen que hacerlo, o que el coche debe estar limpio, debe tener aceite y debe funcionar bien, esa normalmente sería una excusa inaceptable. Porque hay seis días en los cuales puedes limpiar el jardín y tener, cuidar el automóvil. Creo que debemos ser razonables y no extremistas acerca de estas cosas. Ven ustedes, los discípulos cuando iban caminando por los campos, iban arrancando espigas y comiéndolas. Y los fariseos extremistas criticaron a los discípulos. Y el Señor los defendió. Pero realmente eso era un exceso, era demasiado. No es pecado tomar algo de alimento en el día del Señor. Así que debemos ser sabios y sensatos y no ser irrazonables haciendo excusas de obras que no son realmente de necesidad. A mí me gusta limpiar mis zapatos, cepillarlos y bolearlos el sábado por la noche. Y me gusta asegurarme que tenga gasolina suficiente en el coche. Y de ahí en adelante ustedes pueden elaborar sobre eso por ustedes mismos. ¿Y qué sucede cuando una persona trabaja en alguna institución o tiene algún trabajo que le obligan a trabajar en el día domingo? What happens when someone works for an institution or another employer that forces them, they are bound to work on the Lord's Day? Yes, that's a real problem, isn't it? Ese es un verdadero problema, ¿no es cierto? Una respuesta que doy es que si alguien viene a mí con esa pregunta, yo le diría, ¿puedes conseguir un mejor trabajo? Y eso es lo que nuestra gente tiende a hacer, buscar otro trabajo. Pero, por ejemplo, si eres un marino en alta mar, no puedes conseguir otro trabajo y ese trabajo requiere que trabajes en el día del Señor. Una persona puede ir con su empleador y decirle, me gusta mi trabajo, pero también quiero observar el día del Señor. ¿Podemos llegar a un arreglo en el que yo trabaje más los otros días y pueda trabajar menos en el día del Señor? Ahora, estoy seguro de que algunos cristianos han dejado buenos trabajos y tomado otros trabajos no tan buenos con el propósito de observar el día del Señor. Si honramos a Dios, Él nos va a honrar. Eso es lo mejor que puedo responder. ¿Puedo insertar lo que están haciendo en Los Ángeles? Sí, por favor. Voy a aprovechar, no soy yo el orador, pero en la iglesia en Los Ángeles, la iglesia presbiteriana reformada en Los Ángeles, el pastor tiene una carta, tiene redactada una carta muy cortés, muy cordial, muy clara, en la que le pide al empleador que tome en cuenta que esta persona es un cristiano y que parte de su fe a la que en Estados Unidos tiene el derecho constitucionalmente protegido de observar y guardar y todo eso y que le pide, por favor, que tome eso en consideración para no darle carga de trabajo los domingos a menos que sea estrictamente necesario. Y entonces el empleado lleva esta carta del pastor con su empleador y de esa manera el empleador si tiene alguna duda, el patrón, si tiene alguna duda de que es que es flojo y no quiere trabajar los domingos, puede hablarle al pastor y puede cerciorarse de que eso es lo que nuestra iglesia cree y por lo tanto no es una excusa, no es una artimaña. No siempre funciona, pero a veces sí funciona y es algo que pueden hacer también ustedes. I just gave the example in LA, the pastor has a letter drafted to the employer telling them that this person is a member of his church and that it's part of the religious faith that is constitutionally protected and all that to observe the day of the Lord and therefore he asks kindly the employer that they would not force them to work on the Sabbath unless it's strictly necessary. And is that usually observed by the employers? Sometimes, sometimes. Esto definitivamente, o sea, no siempre, pero en muchas ocasiones sí les ha servido a los cristianos para hacer eso. A ver, pero sin embargo, en el ejemplo que ponen, estamos en Estados Unidos. Yo soy mexicano. Agradecido al Señor que me hizo nacer en México. Con el mejor esfuerzo y con la mejor decisión de hacer lo mejor para mi país y para mi patria, como el Señor lo hace en Escocia y como lo hacen en Estados Unidos. Un ejemplo nada más. ¿En México también podría haber un pastor? Para mí es una obligación y es un derecho, por ejemplo, votar en las elecciones. En México las elecciones son en domingo. ¿Qué pasa? Es parte de mi cultura. Es parte de mi trasunto cultural, histórico, social, político. Entonces, este tipo de dictaciones, si yo no fuera a votar, entonces yo estaría infringiendo la ley de mi país y estaría en una falta tremenda que quizás un día pudiera convertirse en un acicate para mí. Entonces, digo… Voy a tratar primero el punto del trabajo subordinado, o sea, del empleo. En México también, conforme a nuestra Constitución y a nuestras leyes, un pastor está en la posibilidad de escribir una carta similar a un patrón pidiéndole que el día que por obligación en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 123 constitucional, el día que debe descansarse pidiéndole que sea el día domingo. Obviamente el patrón puede decidir hacerlo o no hacerlo, como sucede en todos los demás países, pero es algo que vale la pena intentar. La segunda pregunta tiene que ver con la votación. En México, votaciones en México son en el Lord's Day. They take place en el Lord's Day. Y, por lo tanto, es un derecho a la que también… En México. En México, sí. Y es un derecho a votar en la elección por office. Is that breaking the Sabbath, taking part in the political process of voting? Since that's the only day that it takes place? I'd need to think about that. It's a new one to me. We don't have any voting usually on a Sabbath day in Britain. En Gran Bretaña, los días de voto no son en domingo, así que tendría que pensar acerca de esta pregunta. Les doy mi opinión para lo que valga. En este caso, esta es una cuestión que queda a la libre conciencia de cada cristiano. Puedo ver que hay un argumento de ambos lados. Queremos evitar toda actividad secular en el día de reposo. Del otro lado, el cristiano tiene una gran responsabilidad de atender los asuntos del Estado. Así que, en este caso, en este asunto en particular, lo mejor que puedo ofrecer es dejarlo a la conciencia de cada uno. Porque el cristiano que vota en el día de reposo, en domingo, lo hace porque quiere ver la voluntad de Dios cumplida en su país. Me temo que no puedo dar una mejor respuesta y me pasa la pelota. Yo estoy de acuerdo con esto. Hay actividades que tienen que ver con la conciencia. En este caso, votar en el día del Señor, por cuanto es el único día que toma lugar a las elecciones, si ustedes en su conciencia sienten que deben hacerlo y que no hacerlo sería faltar a otro deber que tenemos como cristiano, voten en el día del Señor. Si en su conciencia ustedes sienten que eso no es algo que debería hacerse en el día del Señor, no lo hagan. Esta es una cuestión en la que la conciencia es la que lo decide. So, I just amplified on freedom of conscience. Go ahead. Which leads me to the new question. How many things are open to, regarding the Lord's Day, the observance of the Lord's Day, are open or are possibly open to the free conscience? Is this rather an exceptional thing, voting on the Lord's Day? Or are there many, many, many things that are up to the Christian's conscience? Le estoy preguntando que si esta cuestión de la conciencia del cristiano es algo que aplica de manera más bien excepcional o es algo en lo que hay muchos asuntos en los que concerniente al día del Señor entra la libertad de conciencia y porque la escritura no dice algo claro. Bueno, voy a decir lo siguiente. El día de reposo debe ser guardado y santificado para el Señor. Y debemos refrenarnos de nuestros propios trabajos, palabras y pensamientos. Debemos abstenernos de empleos y recreaciones del mundo. Pero cuando se trata de temas delicados, es decir, let me just add, no excepcionalmente, no excepcionalmente, sino son la excepción, esos temas delicados que quedan a la conciencia del cristiano porque hay una disyuntiva entre dos valores, entre dos mandamientos. Hay cristianos que van a decir, no voy a hacer esto en el día del Señor porque todo el día debe ser guardado para la adoración. Y otro cristiano puede decir, un momento, pero si no voto en el día del Señor, este país se va a volver cada vez más y más secular. Y puede decir, por ejemplo, si puedo hacer que el día del Señor sea especial, en este país, mediante mi voto, entonces puedo beneficiar a más gente. Así que por esta razón no puedo hacer un juicio absoluto de si una persona puede o no votar en el día del Señor. El cristiano, cada cristiano en lo individual, debe tener una conciencia tranquila como va a responder delante de Dios en el día del juicio. Y yo no soy responsable de su conciencia como él no es responsable de la mía. Pero, como regla general, debe ser algo muy serio para que hagamos algo inusual en el día del Señor. ¿Alguna otra pregunta? Creo que nos hemos detenido ya como suficiente en lo que es las obras de necesidad y me gustaría que abundara un poquito más en las obras de misericordia. Muy bien. Te dijes de la iglesia a tu casa para la comida. Cuando vas manejando, ves a un hombre anciano con un bastón. Un perro grandote lo ataca y lo tira. Puedes decir, bueno, este es el día del Señor, no puedo perder tiempo atendiendo a esta persona. Bueno, hay muchas situaciones en la vida como esta. El Señor Jesucristo, nuestro Señor, estaba listo para sanar a cualquiera, aunque fuera el día de reposo. Y los fariseos lo criticaban, no es un buen hombre porque sana en el día de reposo. Y el Señor respondió, el día de reposo es hecho en razón del hombre y no el hombre en razón del día de reposo. Tomemos otro ejemplo. Seguimos regresando de la iglesia. Damos la vuelta por la esquina. Y hay un partido de fútbol ahí tomando lugar. Entonces, saltas del coche, te bajas del coche y te pones a ver el fútbol. Creo que ya entendieron el punto. Si es una obra de sanar, de ayudar, ya sea física o espiritualmente, no podemos ignorarla. Creo que hemos respondido todas las preguntas. Es un gran privilegio estar aquí. El día de mañana tiene un día muy ocupado, así que tiene que salir rápido para poder descansar. Porque una de las excepciones del día de reposo somos los pastores. Los pastores sí trabajamos el domingo. Pero va a tener un día muy ocupado, entonces lo vamos a dejar descansar ya. Pero le agradecemos mucho. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por su invitación. Oh, you're very welcome. God bless. Very welcome. Thank you. Acknowledgments. Thanks to Zachary and Naomi Dobosi, whose hospitality and generosity toward the Reformed Presbyterian Missionary Endeavor in Mexico City made possible the invitation for Reverend Roberts to speak at the Presbyterian Reformed Mission in Mexico City. Gracias a Zachary y Naomi Dobosi, cuya hospitalidad y generosidad para con el esfuerzo misionero presbiteriano reformado en la Ciudad de México hicieron posible la invitación al reverendo Roberts para hablar en la Misión Reformada Presbiteriana en la Ciudad de México. Also thanks to Adriana Danis, Howard and Christina Farrow, Sarai Lozano and Julieta Morrison. The funds for the production and post-production of this video were provided by the Board of Global Missions of the Reformed Presbyterian Church, North America Synod. Los fondos para la producción y post-producción de este video fueron provistos por la Junta de Misiones Globales de la Iglesia Presbiteriana Reformada, Sínodo de América del Norte. Gracias.